El cuerpo es un gran instrumento de vida, pero también es el instrumento de almacenaje memorial, porque no queda en el plano subjetivo, es orgánico. Y entonces en estas culturas te dicen, por ejemplo, como que el niño te esté empachado, entonces si tú lo llevas a una clínica alópata o a un hospital convencional, lo más probable es que te digan que eso es una samdes y que el niño no tiene nada y se le dé un medicamento porque probablemente tiene parásitos o algo por el estilo. Pues resulta y resalta que lo llevan con una señora de esa que vive bien lejos, allá por afuera del pueblo, de la población, y la señora tiene ahí ensalmos, mantequita con hierbas, algunos velones prendidos y le empieza a dar una friega, se dice en México, es un tipo de masaje con cierta, vamos a decir, metodología, no nomás así, al ahí se va. Y el niño al día siguiente, pues defeca lo que estaba en su estomaguito y puede comer bien, se rehidrata y está como nuevo. Y entonces la medicina convencional te dice, no, 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 pues es que eso es por placebo, si es una situación de placebo y se acabó. Bueno, estas enfermedades dentro de los estudios antropológicos más generales son llamadas enfermedades de filiación cultural, es decir, que también las culturas tenemos nuestra propia forma de entender la salud de la enfermedad, el equilibrio. Habrá unas personas que dirían, esa persona que está ya hablando de otra enfermedad de filiación cultural, que es el susto que le pueden dar a los niños, que le pueden dar también a las personas adultas, o con los niños con cuerpos envejecidos, como a veces me gusta decirlo, porque a veces uno se va dando cuenta que sus procesos son muy similares al de los niños. Eso de la adolescencia y adultecer a veces son también como términos inventados, ¿sabes? Entonces, de repente esta persona tiene susto y tal vez un psiquiatra podría describir un proceso que tiene que ver más hacia la fobia, una fobia específica, o a un episodio de ansiedad. Tiene sus nomenclaturas y sus propias diagnoses, sus propias etiologías y sus propias aproximaciones a la misma. Pero otros enfoques, quizá más chamánicos, de corte más tradicional indígena, dirían no, la persona tiene susto. Y el susto, y lo tiene su propia explicación, que puede ser metafísica más que fisiológica, porque hay explicaciones metafísicas de la patología. Y entonces se llevan a esta persona y se la llevan, por ejemplo, a un lugar de naturaleza, donde están los montes, los árboles, una cueva. Y les piden a los espíritus de los montes o de la naturaleza, como es mucho la medicina tradicional mexicana, que es una mezcla entre los saberes medicinales y botánicos, pero también metafísicos y espirituales. Y entonces les hacen un círculo de alcohol, se prende el fuego a la persona, se hacen unos rezos, unas invocaciones que tal vez la mayoría de los occidentalizados no conocemos bien. Y la persona vuelve a dormir bien, no tiene susto y se frenan ataques de pánico. Entonces, desde la psiquiatría y la psicología posmo y sobre todo más altamente patriarcalizada, se diría, es una sandez y eso fue una sugestión y la persona por eso se sintió bien, pero realmente no está andando con el punto. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es el punto? El punto básico aquí es entender que hay muchas formas de explicar los procesos de curación y entre más tengamos modelos mixtos o modelos nutridos, más fácil va a poder ser acceder a estar mejor, más chévere. Entonces, así como estoy explicando los fenómenos de la patología o la enfermedad de filiación cultural, nosotros tenemos un montón de situaciones que entender.